y aquí andamos señores miren aquí andamos en el área de caballos viendo aquí algunos ejemplares que están paseando echando un vistazo a ver algunas opciones agua y y y y y y y y y Pues ahorita estamos presenciando Digamos que Algo de lo mejor que hay disponible Acá En la plaza ahorita, Santa Páez del Cedro Cualquier consulta pueden Hablarme, el 72, 15, 98, 87 Vamos a estar en el trayecto de la mañana Acá, si hay alguna Prenda que les parezca, pues dejadlo saber ahí Para ver Qué movimiento se puede realizar, señores Sí Ganado entrando todavía a estas horas, señores Por la mañana Estamos a temprana horas Por medio de las 8 y algo Aquí vamos a estar toda la mañana Cualquier movimiento, pues ya saben El 72, 15, 98, 87 Compartan la página, amigos Compartan y denle a suscribirse Suscríbanse y estén más activos De lo que pasa en la ganadería, señores Salvadoreña Esto es lo que hay disponible acá Ahorita en San Rafael Cedro Cuscatlán 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.